Hola Catacrokers, al final no he estado grabando tantos vídeos como pensaban y como creía que iba a grabar. En un principio lo que os había dicho era grabar uno por día, pero al final me di cuenta de que si grababa uno por día no me daban tiempo al resto de cosas, que eran honestamente más importantes como escribir, que era un poco la razón principal por la que he venido aquí. Igualmente, si me seguís tanto en Twitter como en Instagram, he estado subiendo la mayoría de las cosas que he ido haciendo, un poco en plan resumen de día, principalmente en Twitter, y ahí pues os podéis hacer un poco una idea de qué es lo que está pasándole a una maravillosa vida durante estos días. El objetivo principal del día, aparte de ir a MediaMarc, a cambiar una funda, es encontrar sitios que inspiren, sitios en donde yo pueda escribir tranquilamente o que me evadan un poco para poder escribir. Esto también se puede aplicar a situaciones en las que te vas a vivir a un sitio nuevo y necesitas hacerlo tu hogar, ¿no? ¿Cómo descubres esos sitios? ¿Cómo haces tu hogar una nueva ciudad en la que nunca has estado y tienes que convivir con ella durante un tiempo bastante largo? Pues básicamente eso es lo que vamos a hacer. Voy a estar a veces en las que esté hablando, otras en las que no diga nada, va a ser complicado porque han de que no charro, pero en principio lo que yo quiero conseguir con esto es también un poco que veáis cuál es mi día a día como persona humana que ha venido aquí con la grandísima intención de escribir. Hay que irse, que me voy de casa y hay que dejar las ventanas cerradas. Está muy a gusto. Las gatas la verdad es que se han hecho a la casa esta muy bien. Yo creo que es porque tienen cosas que no tenían antes, que es ver a gente, pero hay que irse para adentro. Al final he cambiado un poco el itinario de hoy. Como veis soy una persona totalmente que cumple lo que se propone en un principio, así que básicamente lo que he cambiado es que voy a ir a Mediamar. Bueno, realmente es sátil, pero creo que son de la misma misión, así que... y esto es decir, puedo ir cualquier otro día, puedo ir mañana, así que quiero también. Y así, ya que son las 12 y algo, me concentro directamente en escribir y en un poco hacer el vídeo este. Creo que va a ser más divertido, porque así me ahorro el tener que ir al centro, porque en el centro no hay nada. Hay un thai muy bueno, que ya fui el domingo, porque el domingo fue mi día de desplayármelo también. Así que realmente no hay nada. Quiero ir a ver un vestido, porque mañana es el cumpleaños de mi madre y quiero comprarle alguna cosilla. ¡Guau! ¡Hola, camión! Ese era nuestro tram, por cierto. Al principio, cuando vas a una ciudad nueva, todo te parece súper horrible, porque dices, ostras, ¿qué es esto? Todo te parece súper diferente y lo primero que haces es rechazarlos, decir, ostras, solamente veo cosas malas. Enseguida que das una segunda oportunidad, te das cuenta de que realmente eso no es así. Y las escenas que te parecían súper horribles, que te parecían que no podrías encajar con ellas, o que está todo lleno de mareantes, o de gente que no te gusta, ahora te das cuenta de que no es así. De que simplemente tu imaginación, que estás rechazando lo que se encuentra. Y entonces entramos en la segunda fase. En esa segunda fase se llama relacionar todo lo que estás viendo con algo que ya conoces. A todo, absolutamente a todo le buscas parecido con algo que conoces. Y eso realmente es una cosa negativa. Por un lado es positivo porque te ayuda a familiarizarte, pero por otro es negativo porque te prohíbe ver cosas nuevas y aprender cosas nuevas. Así que mi recomendación cuando vais a una ciudad nueva a vivir, a un país nuevo, es que cojáis un tram, un metro, un bus y os perdáis. Y descubráis. Y simplemente no lo intentéis buscar parecido a nada, sino simplemente que lo miréis con nuevos ojos. Y básicamente ya hemos llegado. A ver, yo aquí vengo con un poco de trampa. Pero realmente, porque sabía que quería venir aquí. Pero realmente este sitio lo descubrí como os he estado comentando a vosotros. Este sitio lo descubrí porque iba con el tranvía un día, vi muchísima gente por esta zona y dije, me bajo. Y gracias a eso descubrí este parque, que ahora no parece absolutamente nada, pero los domingos se llena de gente y de cosas que te cagas. ¡Gracias! 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 es una ciudad de grafitis y si os gusta mucho ese tipo de arte urbano pues os molará también es una ciudad de semáforos extraños que hay que esperar muchísimo que luego se ponen en verde muy sea muy pronto para lo que hay que esperar no compensa pues nada, he descubierto que en la otra parte de la calle también pueden haber cosas molongas así que nada, me voy a inspeccionar un poquito por aquí y a tomarme un café por cierto, aunque sea un desastre para absolutamente todo, para lo que es escribir llevo mi orden esta es mi libreta, tengo una libreta para cada proyecto y esta es la libreta que empecé, me la regaló una amiga para los cursos de escritura que he estado oyendo estos días, bueno estos me he hecho atrás, a dar clase con cada punto y como esto es un poco un proyecto derivado de ese, pues aquí detrás, en la otra cara, tengo el proyecto Berlín son aproximadamente las 3 de la tarde, ya hemos comido, bueno ya he comido, yo y mis 50 personalidades distintas y ahora ya sí que una vez más o menos recorrido el barrio este, lo que voy a hacer es lo que os he dicho esta mañana, a investigar si encuentro algún tram o algún metro, si encuentro algún metro, seguramente vaya a Kreuzberg y si no, pues seguramente os siga andando en esta dirección, que yo imagino que va hacia el centro y si no, pues cuando encuentre algún tram, lo pillaré y donde me apetezca porque vea que es una calle bonita, pues me quedo me encantan los países fríos porque aprovechan el calor para hacer cualquier tipo de todo además de la gente que hay por aquí es importante también cuando empecéis a vivir vivir en un nuevo sitio, el haceros con un sitio como vuestro si vais varias veces y se sentéis a gusto, pues para empezar tendréis un sitio un poco refugio fuera de vuestra casa y luego por otro lado, pues puede ser que os terminen conociendo que os entreguéis de actividades, que conozcáis a gente es, no sé, un sitio en el que os sintáis bien yo he elegido el sitio al que voy a ir porque es una librería que además es cafetería y tiene tartas me gusta mucho el sitio porque tiene un poco libros de todo tipo y además el ambiente es súper relajado para trabajar y tiene internet que bueno, internet me es un poco algo secundario cuando estoy escribiendo pero siempre viene bien y hasta aquí el vídeo de hoy si me veis esta cara de muerta es porque suelo terminar así a estas horas y eso que no es muy tarde de hecho no sé si es el de ahí vale, son las 10 menos cuarto no sabía yo que era la 10 menos cuarto pensaba que era mucho antes así que no sé si honestamente me dará tiempo a ver este vídeo hoy o me dará tiempo a terminarlo mañana y subirlo y tal pero bueno, voy a terminar de hacerme la cena voy a cenar voy a empezar a exportar los archivos y a pasarlos recordad que voy subiendo vídeos en directo y cosas así en... en... ya me saldrá en Twitter y que también voy subiendo muchas cosillas en Instagram seguidme esas cosas darle me gusta si os ha gustado si no mentidme como bellacos y darle me gusta también y... poco más comentadlo y... dejad muchos comentarios diciendo que parte os ha gustado más del vídeo y si tenéis algún otro consejo a la hora de empezar a ir en una ciudad totalmente nueva ¡Hasta la próxima!